Soy Kaila Suazo y hoy quiero mencionarles 5 lugares donde se fuga el agua en casa. A diario escuchamos que debemos cuidar el agua, sin embargo es algo que, aunque lo comprendemos, no lo aplicamos en nuestras casas. El baño, la cocina, la lavandería, el patio y el jardín. En el baño, en algo tan sencillo como lavar nuestros dientes, cuando abrimos el grifo usemos un vaso con agua y la cantidad será mucho menor. Con las descargas del retrete, para compensar el llenado del tanque, podemos colocar una botella plástica con arena o agua y esto hará que el nivel suba y nos ahorrará hasta la mitad del agua del tanque del inodoro, sin que esto afecte en su funcionamiento. En la cocina, cuando lavamos los platos y vasos desperdiciamos más agua. Lo ideal es restregar todos los platos y vasos sucios y después enjuagarlos. En el patio, al momento de lavar el vehículo o la acera, es recomendable no usar mangueras. Es mejor si es agua reciclada en una cubeta. En la lavandería, al lavar la ropa de a poco desperdiciamos mucha agua. Es preferible meter cargas completas a la lavadora, así economizamos agua y energía. En el jardín, cuando usamos la manguera desperdiciamos agua, porque ponemos en exceso a las plantas. Lo mejor es usar un dispensador o regadera de mano. Desde casa, podemos poner en práctica pequeñas actividades que contribuyan a la comunidad, a la economía y por supuesto a nuestro planeta. Recordemos que la casa común se cuida en familia.